En 2018, la directora del Jardín de Niños hizo una solicitud ante el marco... Siendo presidenta municipal, a ver, en 2018, vamos para el antecedente, los directivos hacen una solicitud ante el municipio, donde siendo presidenta municipal la actual mandataria, y siendo director de desarrollo humano, el actual presidente municipal van a ir pidiendo un oficio ante ellos, de solicitud. Hacen una solicitud para la donación del terreno adjunto al Jardín de Niños, porque el Jardín de Niños tiene un terreno muy pequeño. Los niños tienen mucha dificultad para gozar del esparcimiento al que tienen derecho. En ese entonces, Marco Bonilla les extiende un oficio, donde dice que se está promoviendo la enajenación en favor de ellos, de ese terreno. Sí, de tal manera que ese oficio les vale incluso para hacer una gestión ante el IJIFE, que es la instancia que construye escuelas, ¿sí? Sí. Y les bardean el predio, ¿sí? Este, los vecinos se dedicaron a cuidar el predio, o sea, el predio está bardeado, y lo utilizaban para distintas actividades municipales. Dicen, sin embargo, que llegó un momento en que en esta ola panista, ¿sí? Sí, construyeron otro centro comunitario. Sí. Centro comunitario que no satisface sus necesidades, porque dicen que lo tienen que pedir prestado, que no tienen libre acceso, y que eso ha limitado mucho las actividades comunales en la colonia. Sí. Bueno, este, para ellos, este, la pesadilla empieza, ¿sí? A finales del año pasado, cuando de pronto una inmobiliaria pone letreros en el terreno adjunto. Vale. Ya directamente una particular, una inmobiliaria pone letreros de, de ventas. De se vende. Claro. Así es. Ellos dicen que salieron con la inmobiliaria y que le dijeron que no iban a permitir que ese terreno, no era un terreno comunitario y que estaba en proceso de donación para el jardín de niños. Ajá. Aquí es importante también tu, tu participación, mi querida, porque tú fuiste parte, ¿no? En un programa de gobierno federal de, de reclutamiento y colaboración mucho directamente. Sí, con las escuelas. Con las escuelas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, así es. Estuvimos en un programa de, de gobierno que atendía a todas las escuelas y las necesidades de ISTES. Pues fíjate. Y que además de manera excelente. Sí, exactamente. La escuela es nuestra ha venido a resolver una multiplicidad de problemas que generaron los gobiernos panistas, donde todo el presupuesto lo robaban, porque así lo tenemos que decir, y entonces las escuelas fueron sufriendo un desmantelamiento paulatino que las tienen condiciones terribles. Es decir, la escuela es nuestra ha generado las condiciones para que hoy, con la propia administración de los padres de familia, se tengan escuelas. Escuelas dignas. Entonces, los, los, la institución educativa se da cuenta que un particular, una inmobiliaria, empieza a vender ese terreno donde ellos hacen uso, y es cuando van y le reclaman al municipio, ¿cuál fue la continuidad? Sí, van y, y ya tocan puertas en el municipio y en el municipio se las cierra. Ajá. Tocan puertas en la Secretaría de Educación y Cultura y sufren hasta de amenazas. Válgame. Y, y de, de cuestionamientos a por qué están reclamando eso, que finalmente ellas tienen la obligación de dirigirse a las instancias verticales para hacer la solicitud y esperar a que la supervisora o este, la jefa de sector resuelva esos asuntos. Ajá. Sin embargo, este, pues, yo tengo que reconocer la valía de los, de la comunitaria de, de la Francisco Villa, rápido se organizaron las vecinas, las abuelas, los abuelos, los fundadores. Ajá. Y entonces dijeron, vamos a movernos. Ajá. Y fue como llegaron a la regiduría. Con, con usted. Ajá. Así es. Sí, porque fue la única instancia que usted les pudo escuchar y dar seguimiento a su solicitud, ¿no? Porque tanto en ninguna instancia del gobierno municipal ni estatal le dieron seguimiento. Por supuesto, al contrario. Al contrario, hasta. De a callar. Sí. Casi hasta los cachetearon, ¿no? Que le dijeron, aquí nos estoy chingando, órale, vámonos. Sí. Sí. O sea, ninguna atención, porque dijeron, pues es una escuela primaria, pues una en kinder, pues qué tanto interés pueda tener, ¿no? Así es. Y luego, ¿cómo es? Bueno, cuando yo llego a la reunión con, con la comunidad educativa, me encuentro con una problemática que momentáneamente me cimbró. Porque me dicen, es que ustedes, las regidoras, ¿sí? Aprobaron. Aprobaron que se cediera este lote al señor Rubén Corrales. De manera inmediata yo dije, Rubén Corral, perdón. Ajá. De manera inmediata dije yo, pues, ¿qué sucedió? ¿Cómo es que nosotros aprobamos eso? Ajá. Entonces, me regreso al municipio, les doy la certeza a los padres de familia de que vamos a investigar a profundidad cómo está el asunto. Y nos vamos a los estudios. ¿Qué es lo que sucedió en realidad? Ajá. Bueno, pues que propiedad inmobiliaria, ¿sí? Sí. Efectivamente, este... ¿Propiedad inmobiliaria depende de Secretaría de Ayuntamiento? Depende de la Secretaría de Ayuntamiento. Ayuntamiento. Sí. Y en distancia que tiene la función, ¿sí? De donar, digo, de donar, de enajenar y de... Y vender, ¿sí? De vender los predios municipales. Ajá. Sí. En esa sesión de Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Hacienda y Planeación, ahí estamos dos de los regidores del municipio, el y el... El y el... De la representación de la bancada de Morena. Así es. Y una servidora. Sí. Aquí traigo la fotografía. La fotografía, sí. Donde nos presentaron el caso y nos dicen que ese señor Rubén Corral, ¿sí? Es un anciano, ¿sí? Con muchas necesidades sociales. Sí. Que vive en una casa y nos presentan esta fotografía y que están solicitando, ¿verdad? Pues que se le regularice el predio, dado que ya tiene muchos años viviendo ahí. Ajá. Y que entonces necesita hacerse de la propiedad. O sea, que... La información se señala con toda claridad que la persona a la que se le enajena no puede vender el predio. No puede, no, claro. Tiene dos años para ponerlo en condiciones de habitar, ¿sí? Y además, de ninguna manera puede utilizarlo para un tercero, salvo en caso de herencia. Ajá. Pues, este, tristemente, este, nos damos cuenta que una vez que obtuvo el título de propiedad, no pasaron un tiempo muy cortito, ¿sí? Cuando lo vende. Cuando ya lo vende. Y lo vende a un señor en casi un millón de pesos. Este, lo vende a este señor en un millón de pesos. Ajá. ¿Sí? Se lo vende a José Antonio Miranda Mendoza, ¿sí? Este... José Antonio Miranda... Este señor se lo vende a José Antonio Miranda Mendoza, que coincidentemente se haya pedido igual que el presidente municipal, ¿no? Bonilla Mendoza, ¿no? Sí, así es. Miranda Mendoza. Y el presidente, Marco Bonilla Mendoza, ¿no? Sí, fíjate, ¡ah, qué coincidencia! O sea, hay que jalarle hasta el hilito, ¿no? Del árbol genealógico ahí del presidente. Entonces, se los vende en un millón de pesos. Y es cuando ustedes se dan cuenta también, pues, de este atraco. Por supuesto. Allí hay un conjunto de irregularidades que es necesario denunciar. ¿A quién detectas tú de las dependencias las irregularidades? Bueno, en primer lugar, a propiedad inmobiliaria. Secretaría de Auntamiento. Porque cometió falsedad de declaraciones cuando nos presenta el caso. Y entonces, este, eso es un delito grave. En segundo lugar, a catastro. Porque cuando él vende el predio, sí, este, sin ninguna otra consideración, ¿verdad? Se procede al pago de la traslación de dominio y emite en el documento de traslación de dominio. Y en tercer lugar, a desarrollo urbano. Porque una vez que lo venden, este señor vaya a hacer solicitud para dividir el predio en tres lotes. Oye, pero fíjate nomás la corrupción, discúlpame por la palabra, te lo damas, tan cabrón y descarada. Porque por ley, el municipio te está diciendo, oye, yo te estoy enajenando un bien. Es imposible que tú hagas el uso y disfrute para venderlo a un tercero. Exactamente. Y ahí, catastro. Y sobre todo, desarrollo urbano y ecología permitieron la venta. Oye, también el notario. Sí, qué bárbaro. También el notario. O sea, hay una red de corrupción encabronada. Pero me gustaría ver cómo defendiste las causas mediante un video. Y tienes un video, como nosotros lo participamos. Cómo defendiste la causa de la laceración a la institución educativa y a los vecinos. Mira, vamos a ponerlo ahí. Bueno, estuvimos con los vecinos en la plaza. En la presidencia municipal, con el secretario de Ayuntamiento. ¿Cómo se apide? ¿Cómo se apide? Fuentes. Fuentes. Mira, vamos a ver el video y ya lo analizamos. Voy a señalar aquí delante de todos ellos su responsabilidad. Porque usted, en sesión de Comisiones Unidas, nos mintió. Nos presentó ese proceso de enajenación con datos falsos. Nos hizo ver, sí, que era una vivienda cuando en realidad era el jardín anexo, sí. Denunció también al municipio, sí. Porque el municipio procedió a que se generara la venta a través de dos instancias. La primera, a través de catastro, cuando autoriza que se haga la traslación de dominio, cuando a todas luces el municipio sabía, sí, que esa es una gran irregularidad. Y denunció también a desarrollo urbano, porque en desarrollo urbano se procedió a permitir que el terreno se subdividiera en cuatro lotes cuando es indebido. En ese contexto exigimos que se haga una investigación y que se finquen responsabilidades a los culpables de este procedimiento. Segundo, que se revoque la decisión de Cabildo. Y tercero, sí, que se done el predio nuevamente a quien le corresponde. A los que con su lucha social, sí, se hicieron acreedores de ese terreno que beneficia a los niños y las niñas de Chihuahua. A los niños y las niñas pobres. A esos que necesitan de una educación de calidad. Porque no puede ser posible, señor secretario, sí, que donemos terrenos a particulares para que se enriquezcan con la educación. Mientras, se las neguemos a los niños y niñas que son del pueblo. Es cuanto. Sí, otra cosa.